En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com y a quienes enlazan por la señal de UNE en el canal 102 en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta. A continuación nuestros titulares. Una mujer busca desesperadamente a su hija de 14 años que lleva varias horas desaparecida, le pide a la comunidad ayudar a localizar a esta menor de edad. En otras noticias, en nuestra nota positiva del día, conozca a Yasmín, una mujer en el barrio La Victoria que cambió la modistería por los goyos. Estas y otras informaciones en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Y espere en minutos, un hombre de 61 años murió en el barrio El Campestre luego de que la rama de un árbol de mango donde él se encontraba parado se partiera. La víctima cayó al vacío. Espera información en minutos. Este sería el abusador de una menor de 6 años en zona rural del municipio de Cimití Sur de Bolívar. La policía lo capturó en las últimas horas. Esta mujer fue capturada cuando al parecer estaba robando al interior de un centro comercial. Mediante decreto, la alcaldía de Barranca Bermeja declaró día cívico el próximo miércoles 26 de abril con ocasión de las fiestas de aniversario del puerto petulero. Bomberos de Barranca Bermeja atienden emergencia registrada anoche en el barrio Los Pinos por una falla en el sistema eléctrico. Tenemos declaraciones del comandante de este organismo de socorro. En los deportes, Alianza Petrolera adelantó prácticas en el Estadio Daniel Villa Zapata previo a su encuentro este sábado ante Once Caldas en el Estadio Paro Grande de Manizales. Y al cierre, niños de primaria del Instituto Antonio Nariño visitaron este jueves las instalaciones de Enlace Televisión y conocieron la redacción de Enlace Noticias. Los más pequeños se mostraron complacidos con todo lo que aquí encontraron. Oficina de la Gestora Social celebrará este domingo 23 de abril el Día del Niño en la Villa Olímpica. Las actividades comenzarán desde las 4 de la tarde. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un hombre de 61 años de edad murió al caer de un árbol de mango en el barrio El Campestre. Nuestra periodista Zulay Ucroz nos amplía la información. Adelante Zulay, buenas tardes. Buenas tardes, pues en las últimas horas un hombre de 61 años falleció aquí en el barrio El Campestre. La víctima se encontraba bajando mangos cuando la rama donde se encontraba parado se quebró y el hombre lastimosamente cayó al vacío. Estas son las declaraciones de su esposa. Pedió el favor de que le vendieran unos mangos y entonces él se fue y se subió y pues eso fue que le partió un gajo y él no puso su esposa con otro gajo, sino que se dejó caer y tal vez dicen que él también es desnucado, debe ser, porque él no quedó nada así muy bien, no quedó así. Y después se le fue, estaba suspirando y después se le fueron los suspiros y ya, ya recuerdo cuando llamamos la ambulancia ya estaba muerto, ya se lo llevaron así. La víctima, según algunos testigos, ya se encontraba recogiendo justamente los últimos mangos cuando sufrió el fatal accidente. La venta de los mangos era para pagar los recibos públicos. Cuando él estaba alentado, él se lo pasaba pescando y quedó ciego, entonces, pero él ciego, él decía que él veía así el pisaje, lo veía así como la sombra. Para él, si la persona no lo hablaba, él no sabía quién era, cuando él estaba allá, pero él me llamó y yo le dije, pero Edulfo, ¿por qué sube ese palo tan alto y eso tan mojado? Dijo, es que yo necesito la plata para los recibos, sí, como tenemos algunos recursos que son nuestros mangos. Entonces, nosotros, él se iba a subir a bajar los mangos y él le alcanzó a bajar como unos 30 mangos, porque se cayó, fue cuando ya iba a la última, el último costalán. La víctima se encontraba el día de ayer precisamente cumpliendo 61 años de edad. Espere la ampliación de esta información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Es un informe de Zulayu Cross para Enlace Noticias. Y fue capturado por la policía el hombre involucrado en el abuso sexual a una menor de 6 años en zona rural de Simití, en el sur de Bolívar. La policía confirmó la captura de este sujeto identificado como Daniel Rojas Acevedo en zona rural del municipio de Simití. El hombre está implicado en el abuso sexual de una menor de 6 años. Bueno, el día de ayer, sobre las 8 y media de la noche, después de haber iniciado con toda la información acerca de la denuncia de la violación de una menor de 6 años, inmediatamente el policía judicial, con el apoyo de la fiscalía de Simití, liberan la orden de captura contra el violador de esta menor de 6 años, ubicándolo allá en la misma vereda de Ánimas Bajas, en una residencia donde ya los teníamos ubicados junto con la información suministrada por la ciudadanía. Los padres de la menor se enteraron de lo ocurrido porque la misma víctima lo manifestó. Al parecer el abusador sexual sería un allegado a la familia. Se da captura a esta persona y se deja a disposición por el delito de acceso carnal abusivo contra una menor de 13 años. Y dejado a disposición el día de hoy a la fiscalía local del municipio de Simití. La menor fue sometida a exámenes médicos en las últimas horas. Y en el Centro Comercial San Silvestre la policía capturó a una mujer porque se encontraba al parecer robando al interior de un local de una reconocida marca. Ese es el momento en el que la mujer que habría robado al parecer al interior de un local comercial del Centro Comercial San Silvestre le es impedida la salida del lugar de los hechos por parte de las autoridades. Mientras tanto al otro lado de la puerta, como quedó evidenciado en el video, los curiosos grababan el bochornoso momento. Luego de unos minutos la mujer es esposada y sacada del lugar bajo la mirada de quienes estaban en el Centro Comercial. La policía investiga si la presunta ladrona está involucrada en otros hechos bajo la misma modalidad ocurridos en la ciudad. Y 16 motores fueron recuperados en locales comerciales en los barrios Arenal y Las Playas, según informó la policía. Estos 16 motores fueron recuperados en operativos adelantados por la seccional de la Sijín de la Policía en establecimientos del comercio de la ciudad. La policía de inteligencia y policía judicial empezaron a buscar información donde podían haber llegado estos elementos o donde se pueden estar comercializando. Es así que gracias también a muchas informaciones de la ciudadanía vimos con dos sitios en el Arenal de aquí de Barranca Bermeja y en La Campana, donde tenían estos sitios, los usaban uno era como chatarra y otro sitio como arreglo o taller de estos mismos. Los motores según las autoridades habían sido robados. Es por eso que se hace un control de estos dos establecimientos y donde en la verificación de la documentación o propiedad de los mismos, pues se logra la incautación de 16 motores fuera de borda porque no tenían la respectiva documentación legal. Los operativos para contrarrestar la delincuencia en el comercio aún se están adelantando. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que fueron víctimas de hurto de estos elementos a acercarse a las estaciones de policía. Y dos sujetos indicados de la muerte de un menor de edad en el vecino municipio de Yondó fueron recapturados en las últimas horas por la policía. El día de hoy en Yondó se logró la captura por orden judicial expedida del juzgado de Berrío. Las dos capturas de estos dos sujetos que inicialmente habían sido capturados por un proceso de porte ilegal. Más sin embargo, teníamos la información de muchos testigos acerca del homicidio del menor de 13 años donde se les indicaba ser los autores. Inmediatamente con policía judicial y la fiscalía se iniciaron todos los procesos de policía judicial para que el juez terminara la orden de captura. Logrando el día de hoy ubicarlos en el mismo municipio de Yondó y en estos momentos que serán puestos a disposición del fiscal y así hacerle la delegación de la captura. A continuación les mostraremos la historia de un menor de cuatro años que debe ser sometido a unos exámenes con urgencia en la ciudad de Cali, pero su familia aún no cuenta con los recursos para su desplazamiento a la capital del Valle. Este es la Inequera Avellaneda de cuatro años quien tiene una situación especial. Sus piernas cada día, según su padre, le fallan más a la hora del menor dar sus pasos. El problema es que no hay mucho problema para caminar, se me cae mucho y acá los médicos diarios me dicen que es porque el niño no tiene el puente en el pie y que por eso es el problema de él. Me le han mandado zapatos ortopédicos, pero entre más días yo veo que el niño se me cae más y lo veo como que me renguea más para caminar y no le veo evolución a los zapatos. El pequeño asiste al colegio, pero según sus seres queridos ha sido víctima incluso de bullying por parte de sus compañeros. En varias ocasiones he ido por el niño allá y los niños lo llaman chengo, le dicen, lo arremelan como camina, pero entonces él como es tan inocente y le gusta mucho jugar con ellos, sales corriendo detrás de ellos a seguir jugando. A él no le paraba bolas, pero uno como padre sí siente el dolor que ve, que es por eso. A él también le gusta jugar al fútbol. Mucho, le gusta mucho jugar al fútbol. Aún tiene los balones ahí en la casa, los guayitos, pero no lo puedo ingresar a una escuela de fútbol como se lo había prometido porque con el problema, él muy poco se sostiene en pie, entonces no sería capaz de tener un entrenamiento de fútbol. La vida del niño puede mejorar si asiste a una cita con médicos de Estados Unidos el próximo 27 de abril en la ciudad de Cali, pero los recursos de la familia son escasos para el desplazamiento. A toda la comunidad barranqueña que se pongan la mano en el corazón y a ver si me pueden colaborar económicamente para poder dirigirme a la ciudad de Cali con el niño para brindarle el tratamiento. Si usted está viendo esta nota y quiere ayudar a la familia de Laine, que era Avellaneda, para su desplazamiento a la ciudad de Cali puede comunicarse al número 317-770-1018. Este pequeño de cuatro años necesita de todos. Si usted desea colaborar también puede dejar sus ayudas en Enlace Televisión. Y a continuación en las buenas noticias de Enlace Noticias, conozca la labor de Yasmín, una mujer que ha logrado la victoria de su vida haciendo el oficio que le da su sustento y el de su familia a Cerbollas. La inconformidad y la derrota son palabras que no existen en el vocabulario de Yasmín, uno de los tantos rostros de emprendimiento y lucha que surgen del barrio La Victoria, con manos prodigiosas, artífices de manjares que deleitan a quienes se dejan conquistar por nuestra cultura gastronómica. Desde muy temprano Yasmín se levanta a moler maíz, que dará vida a los más ricos bollos limpios de coco, plátano, yuca y hasta esponjados. Para lograrlo, de a poco ha ido tecnificando de manera rudimentaria, pero muy creativa, sus utensilios para lograr agilizar un poco su arte. Un arte que demoró en llegar, pero que conquistó su vida a tal punto que hoy es su pasión y oficio. Empecé en una cooperativa de bollos que hicimos en el barrio La Torcoroma, se llamaba Deli Boyo, no funcionó porque la verdad que había mucha persona mayor y mi oficio era modistería, yo trabajé 10 años en la modistería y me puse a hacerle unas capacitaciones a mi cuñada, porque una señora mayor, ella como que las capacitaciones no la entendía, entonces yo iba, la reemplazaba. Sí, terminamos las capacitaciones y de pronto ya entrega de diplomas y eso, y yo le dije, no voy a seguir más porque yo no, este no es mi oficio. No señora Yasmín, tú tienes que continuar. En vista de la existencia, me quedé. Bueno, entonces entramos a Deli Boyo. Como fracasó, entonces yo empecé aquí a hacer los esponjados. Yo nada más que miraba cómo era que las compañeras trabajaban y empecé a preparar. No, sí, me fue muy bien. Lloraba un poquito porque no lo sabía empacar, pero no, yo tengo que poder. Y el reto fue superado. Yasmín logró armar sus bollos y ahora lo hace con tal agilidad que logra producir alrededor de 400 bollos al día de diferentes sabores para poder cumplir a su clientela, que por fortuna cada vez es mayor. Yo solita salía adelante y me puse a empacar los bollitos esponjados y los colocaba ahí en el aldén, en una mesita y los colocaba en las cava. Cocía y estaba pendiente de los esponjados. Ya tenía clientela, dije, ¿por qué no hacer los otros bollos? Sí, yo puedo. Entonces, retrocediendo, ¿no? Estas mujeres hacían los bollos de coco, de yuca. Y a mí me colocaban, ya mí, vaya, prepare esto, ya mí, prepare esto. Y yo con las preparaciones, y dije, si yo los hago allá, yo debo hacerlos acá. Ay, sin embargo, yo me uní a la tradición y me gustó. Lo bueno es que me gustó. Y entonces, dije, no, esto hay que sacarle, aprovecho. Y sí, empecé a vender. Y sí, los clientes fueron llegando. Ay, doña, ya mis felicitaciones. Un ejemplo de tesón, de emprendimiento, de lucha y constancia por conseguir lo que se desea, de seguir creciendo en sus propósitos y de lograr esa satisfacción personal, es lo que hoy hace que Yasmín sea la nota positiva que hoy alienta a quienes piensan en detener su sueño porque les parece difícil. Hay que seguir adelante, señoras. No se pongan a llorar y a que nosotras todas podemos, que Dios nos dé salud y bastante sabiduría, nosotros salimos adelante. La invitación está clara y el objetivo es mucho más claro para Yasmín, que desea seguir conquistando paladares con su pasión. Y que coman bollos. Y como esta queremos contar muchas más historias positivas de nuestra ciudad. Contáctese con Enlace Televisión. Y porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, lidera en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. En otras noticias, el alcalde de Yondó, en diálogo con Enlace Noticias, destacó la importancia para la región de la vía Yondó-Puerto Berrío, un compromiso del gobierno departamental de Antioquia. Bastante, hemos avanzado bastante. Afortunadamente, hace 15 días, tuvimos reunión con el secretario de infraestructura del departamento de Antioquia, definiendo ya una salida a través de una alianza público-privada para la vía Yondó-Puerto Berrío. Ya hay unos estudios de prefactibilidad andando que nos da pie para tener argumentos en el corto o mediano plazo, decir que esta vía es una realidad. Ya está la voluntad del gobierno departamental, que es lo más importante en este momento desde el gobierno local. Estamos dando todo el esfuerzo posible. Estamos convencidos que esta vía va a ser el polo de desarrollo, no solamente para Yondó, sino para la región del Magdalena Medio. Es un mecanismo de comunicación fácil, rápido y eficiente a todo el desarrollo que viene contra el río Magdalena, el muelle multimudal y todo el tránsito entre el centro oriente colombiano, Cúcuta y el norte del país. Yondó sería un paso obligado a esto. Por ende, Barranca Bermeja, Yondó, Puerto Berrío, Remedios serían gran beneficiados en este proyecto que hoy. Le damos las gracias al gobernador de Antioquia por interesarse en esta región, pero también por el esfuerzo que estamos haciendo desde las administraciones locales, de los municipios del Magdalena Medio, en que esta vía sea una realidad. Y desde Enlace Noticias seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Estas y otras informaciones las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa, pero no se muevan, porque al regresar tenemos para ustedes información sobre la emergencia registrada anoche en el barrio Los Pinos por fallas que fueron atendidas, por suerte, por bomberos y la electricicadora de Santander. Ya volvemos. Indiesalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Jardines del Silencio Parque Cementerio. Hacen llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento a que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación, luego la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace radio. Es música. Es información. Es energía. Eres tú. Estamos donde te encuentres. En tu trabajo. En tu trabajo. En tu casa. En tu casa. En donde nos necesites. Enlace radio. Se mueve contigo. Se mueve contigo. Edilma Polanco Polo. Diseños litodigital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Sanautos Renault S.A. Celebra los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Aprovecha los descuentos de aniversario en todos nuestros modelos. Steaway, Clio, Sandero, Camptour, Duster y nuestra nueva coleo. Oferta válida hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Más cerca de aquí. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra. Para ti que quieres más. Enlace Televisión. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive. Y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más información y mediante el decreto 135, la Alcaldía de Barranca Bermeja declaró el día cívico el próximo miércoles 26 de abril, con ocasión de las fiestas del aniversario del puerto petrolero. Para este día, la Administración Municipal tiene prevista una amplia programación, la cual incluye actividades culturales, sociales y deportivas, en las que se contará con la participación de los servidores públicos y de la comunidad en general. En su artículo segundo, el decreto 135 expresa que este día, el 26 de abril, los funcionarios públicos que cumplen labores en las comisarías de familia y en las inspecciones de policía urbanas y rurales, deberán prestar sus servicios con normalidad y en el lugar asignado para sus funciones. Las actividades condemorativas iniciarán a las 5 de la mañana con la alborada de aniversario en los barrios representativos de cada comuna, seguidamente a las 7 de la mañana el Tedeum en la Catedral La Inmaculada. A las 4 de la tarde habrá desfile cívico, militar y cultural y a las 8 de la noche serenata a Barranca Bermeja en la plazoleta Cacique Pipatón. Como es tradicional, el desfile cívico-cultural tendrá lugar en la avenida El Ferrocarril, en el que participarán la primera autoridad del municipio, la gestora social, autoridades policiales, militares, eclesiásticas y los establecimientos educativos de la ciudad. Y una emergencia fue la registrada anoche en el barrio Los Pinos, cuando Los Pinos, cuando la brisa hizo que las ramas de los árboles produjeran un cortocircuito. Ayer en horas de la noche nos informan de una rama de un árbol encima de unas líneas de alta. Nosotros comandamos con una unidad a hacer la inspección y verificación de esta. Al llegar al sitio encontramos una rama encima de estas líneas de alta. La comunidad nos informa que la electrificadora ya se había hecho presente, pero se había retirado del sitio y las líneas estaban todavía energizadas. Por eso fue imposible, por parte nuestra, realizar el trabajo. Se le informó a la comunidad que si la electrificadora llegaba y necesitaba nuestro apoyo, con mucho gusto que nos llamaran, que estábamos pendientes para trabajar en equipo. No recibimos la llamada durante la noche. Esa es la novedad que hay hasta el momento. No pudimos hacer el trabajo por el tema de, todavía estaba energizado la línea donde se encontraba esta rama del árbol. Y una mujer busca desesperadamente a su hija menor de edad que se fue de la casa. La fotografía se publica con expresa autorización de su familia. Mi hija el día de ayer salió a hacer una tarea y hasta el sol de hoy no ha vuelto a la casa, no hemos sabido nada de ella, no hemos tenido información cómo está. Entonces yo le pido a ella, si me ve, que se comunique conmigo, que yo la estoy esperando, que regrese a la casa, que yo no le voy a pegar, yo no le voy a hacer nada. Ella se llama Alejandra Saavedra, vivimos en el barrio del Castillo y ella estaba vestida con un mochito azul y una camisita rosada. Con esa ropita salió y no volvió más. Continúan los encuentros del Comité Interinstitucional de la Ciénaga San Silvestre. De nuevo se reunieron los representantes de cada entidad que conforman la mesa. En este espacio se verificaron los avances de las tareas asignadas, entre ellas seleccionar los puntos y estaciones que serán sometidas de nuevo a muestreos. Entre los puntos que se destaca pues tenemos la Ciénaga San Silvestre, el rebosadero, Inicio del Caño, Caño Picho, Caño 1, Caño 2, los bufaleros. En aras de buscar información en cuanto a los cultivos que se están realizando actualmente que posiblemente tienen afectación ya sea sobre la Ciénaga San Silvestre o de igual forma con la Ciénaga del Llanito. Una vez escogidos los delegados y representantes de organizaciones comunitarias, de pescadores, vocales de control e instituciones educativas, se dará paso a la viabilidad del decreto por parte de la Administración Municipal que legalizará el Comité Interinstitucional de la Ciénaga San Silvestre. Se sacaron unos puntos para ir a hacer una visita física, tanto ahoritica se va a hacer por la vía acuática, luego se hará por la vía terrestre para identificar los puntos más relevantes de contaminación que tiene el humedal San Silvestre. Cuatro mesas de trabajo han sido creadas en torno a la comisión que se instaló desde el pasado 16 de marzo. Diez puntos alrededor de la Ciénaga San Silvestre serán sometidos a análisis y monitoreos en los próximos días para determinar cuál es la real contaminación en el afluente que surte de agua potable a la ciudad. Y a continuación conozca otros hechos que han sido noticia en las últimas horas en Barranca Bermes y la Región. Han presentado una serie de inquietudes frente a algunas inhabilidades, acordémonos que es un tema de recaudo y un tema de oportunidades para la gente, sobre todo para la gente que tiene deudas. Podemos a tener un taller teórico práctico sobre manejo adecuado de residuos orgánicos. Poder hacer el día 20, 21 y 22 en conmemoración del Día de la Tierra con siembra también de árboles nativos. El objetivo de la Secretaría de las TID es brindar un apoyo a la actividad de Ciudadela Centenario conjuntamente con EDUBA. El objetivo es que podamos hacer las inscripciones en los diferentes puntos biodigital que existen en el municipio. Y muy pronto les estaremos dando indicaciones de cuáles serían los días y en qué lugares se estaría haciendo estas convocatorias. Momento de hacer una pausa y al regresar esperen la noticia de la Alianza Petrolera que se prepara para su encuentro de este sábado de Manizales ante el Once Caldas. Ya regresando. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nautos Motors Toyota, se une a la celebración de aniversario de la ciudad. Aprovecha estos espectaculares bonos por la compra y la marca de tu preferencia. Hilux, 6 millones de pesos. Fortuner, 3 millones de pesos. Lamp 4, 2 millones de pesos. Ofertas válidas hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hoy presentamos Exceso de confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien. Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Enlace Radio. Es música. Es información. Es energía. Eres tú. Estamos donde te encuentres. En tu trabajo. En tu casa. En donde nos necesites. Enlace Radio. Se mueve contigo. Se mueve contigo. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! 12 del mediodía, 31 minutos y continuamos con información deportiva. Y con todas las ganas de traerse los tres puntos a su casa, la Alianza Petrolera enfrentará este fin de semana a Lonce Caldas en Manizales. Enlace Noticias acompañó la práctica realizada a la tarde del miércoles en el Estadio Daniel Villazapata por parte de Alianza Petrolera con miras a su encuentro de este sábado ante Once Caldas en Palo Grande de Manizales. El profesor Jorge Luis Bernal hizo énfasis en las debilidades que en el sistema defensivo han mostrado en la Liga Águila de Lonceno Auri Negro. Los dirigidos por Bernal se han mostrado muy aplicados en esta práctica que la han asumido con la responsabilidad que demanda un equipo que exige de buenos resultados para estar entre los ocho mejores. No hubo declaraciones a la prensa. Y atletas de Barranca Bermeja se preparan para próximos torneos locales y regionales. Esta preparación se da en el Estadio Daniel Villazapata. Jóvenes de Barranca Bermeja se alistan para las competencias de atletismo previstas para los próximos días en la ciudad. Así lo expone el entrenador de estos atletas cuya preparación se da en la pista atlética del Estadio Daniel Villazapata. Barranca Bermeja es potencialmente fuerte a nivel departamental y nacional en las pruebas de velocidad, en las pruebas de salto y en las pruebas de lanzamiento. Pues ahorita estamos preparando a los atletas para que se destaquen y mejoren el papel en los nacionales del año pasado. Queremos incluir este año niños que nos representen a nivel nacional y que integren Selección Colombia. Para el entrenador de estos jóvenes el rendimiento de los mismos es destacado a nivel regional y señaló cuáles son las modalidades fuertes de este selecto grupo. Somos niños muy buenos en velocidad, creo que es nuestra mayor potencialidad. Tenemos una pista en excelentes condiciones, tenemos una implementación de atletismo para esa área muy buena. Estamos trabajando de manera muy responsable para que nuevamente el atletismo en Barranca Bermeja tenga su renombre a nivel nacional en las pruebas de velocidad y pruebas de salto. Uno de los atletas dialogó con Enlace Noticias e indicó que lleva una preparación que le permitirá obtener en mediano plazo destacadas actuaciones en esta disciplina deportiva. Venimos todos los días a las 3 de la tarde para acá hacer atletismo con nuestro profesor y él nos asesora. El profesor es muy buen administrador, él siempre está atento de nosotros. Estos jóvenes atletas en su mayoría provienen de diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja. Y hace pocos minutos la selección de softball de Santander le entregaron, les fue entregado el uniforme que portarán a partir de este viernes en el Nacional de Softball que se jugará en Barranca Bermeja. El siguiente es un informe de Neila Cosi. 23 integrantes de la selección Santander, la mayoría barranqueños, recibieron hoy de manos del alcalde de Barranca Bermeja y el director del INDERBA la bandera y los uniformes que los ayudarán a representar a nuestra ciudad en el torneo nacional de softball mayores en rama masculina que llega a su versión número 49 a realizarse en Barranca Bermeja desde este 21 de abril. La liga es nuestra en Barranca Bermeja, tenemos el 90% de deportistas nuestros y queremos precisamente volver a que reviva el softball en nuestra ciudad. Después de 26 años se organiza un torneo nacional. Esperamos que con el arreglo que se le hizo al Juanquí Barro Machuca podamos tener un lindo espectáculo que vuelva a la afición de softball. Vamos a tener competencia durante ocho días, o sea, tenemos una bonita oportunidad para ir a tener una ecotrización del tiempo libre e ir a disfrutar de este deporte y aprender y a los que les gusta disfrutar del nivel que se va a presentar en este evento. Desde hace más de dos décadas no se organizaba en el puerto petrolero un torneo nacional de softball mayores en rama masculina, lo que significa que esta iniciativa deportiva promoverá en este fin de semana la economía de la ciudad. Por lo tanto, la selección Santander le hace una invitación a todos los barranqueños para que salgan a apoyar a cada una de las delegaciones que llegarán al municipio. Lo importante es que están comprometidos, están comprometidos con el evento y la gente está muy optimista para este gran torneo. No, venimos haciendo la gestión desde el año pasado, haciéndole a la federación la solicitud, no lo logramos, el año pasado fue en Guajira y nos lo adjudicaron para este año. No es fácil porque hay que reunir varios requisitos. Invitamos a todo Barranca Bermeja a que se una al torneo nacional de softball, estamos haciendo los partícipes de este gran evento que va a haber en la ciudad. Como se había nombrado anteriormente, alrededor de 20 años que no se realiza en Barranca Bermeja. Delegaciones como Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y también San Andrés estarán en nuestras ciudades del 21 al 29 de abril, enmarcando este torneo nacional de softball. Se espera por lo menos la llegada de 600 personas. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles de lo que fue la visita de los niños de tercer grado del Instituto Antonio Nariño en Lase Televisión. Ya volvemos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair ilumina tu vida. Hoy presentamos Exceso de confianza. Hola Rufino, que bien, estas mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedo el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Compulcar, conseguir clientes por Internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la Guía Telefónica Regional Santander 2018 que su negocio necesita. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de educación ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego, la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Con mucha alegría, pero sobre todo mucha curiosidad, alumnos de tercer grado del Instituto Antonio Nariño visitaron hoy las instalaciones de Enlace Televisión. Estudiantes de grados de primaria del Instituto Antonio Nariño han visitado este jueves las instalaciones de Enlace Televisión y particularmente la redacción de Enlace Noticias. Los más pequeños se han mostrado complacidos por esta visita. En investigar las profesiones y oficios y las cosas que hacen en Enlace. Hoy he venido aquí a Enlace Televisión a aprender cómo hacen las noticias, cómo pasan las noticias de la cámara a la televisión y muchas cosas más que quiero aprender de Enlace Televisión. Orientados por sus profesores y guías de esta empresa de comunicaciones, los menores han escuchado de parte de los periodistas la labor que aquí se adelanta. Bien bonita y me gustaría aprender mucho más de Enlace. Hace varias cosas que pasan las imágenes como a los comerciales y las noticias a los televisores de los hogares. ¿En tu casa ven Enlace Televisión? Sí, señor. Bienvenidos siempre estudiantes de Antonio Daliño y felicitaciones a quienes desde ya han manifestado querer ser periodistas, el más bello de los oficios del mundo. Bienvenidos todos los que quieran conocer la Casa de Enlace Televisión. En otras noticias, la oficina de la gestora social celebrará este domingo 23 de abril, el Día del Niño en la Villa Olímpica. Las actividades comenzarán desde las 4 de la tarde. En un espacio lleno de alegría, felicidad, unión de familia, magia y diversión, este domingo la Alcaldía de Barranca Bermeja tiene preparada una tarde para los más pequeños de la ciudad, en homenaje al Día de la Niñez. Hola amigos barranqueños, los invito este domingo 23 de abril a las 4 pm en la Villa Olímpica para que nosotros celebremos el Día de las Niñas con nuestros papitos. La cita será en la Villa Olímpica, donde la programación iniciará a las 4 de la tarde. Allí se realizarán juegos y rifas y a los niños de Barranca Bermeja se les hará entrega de sorpresas y regalos. Nos vemos en la Ruta 65 Villa Olímpica. La invitación es a la comunidad en general para que se vinculen a esta fecha, en especial a los padres y madres de familia para que acompañen a los más pequeños a celebrar el Día del Niño. Juegos, diversión y mucha alegría, viviremos este domingo 23 de abril en la Villa Olímpica, a partir de las 4 de la tarde. Ven y disfruta en familia de la celebración del Día del Niño. Te esperamos. Organiza oficina de la gestora social, Alcaldía de Barranca Bermeja. Y el próximo mes de mayo se realizará en Barranca Bermeja un taller de neurolingüística. Pongan mucha atención a la siguiente información. La idea es que la gente de Barranca sepa de PNL. Estamos haciendo el primer congreso de programación neurolingüística. Nos acompaña Fernando Cuperman, que es uno de los miembros de la red latinoamericana de PNL y que desde 1988 está trabajando en estas temáticas. La programación neurolingüística es cómo modelamos nosotros nuestro comportamiento a través de nuestro lenguaje y de todos esos procesos mentales para alcanzar el éxito. Mira, nos sirve hasta para relacionarnos con el vecino. Es como lo que nosotros decimos y como lo que nosotros hacemos nos lleva a la meta que nosotros queremos. Pero siendo conscientes y actuando de la mejor manera para conseguirlo. Los esperamos este 4 y 5 de mayo en el Hotel San Silvestre. Esta ha sido la información más importante de las últimas horas en nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Ahora también en su nueva sede en la avenida 36. No olviden nuestra cita, seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Gracias!